Primero, no tener armadura, ¿no? Y después, mandar TPs al azar hasta que alguien sea honesto y me acepte. El chiste de esto es ir así y que la gente piense que soy pobre. Yo le voy a pedir cosas y si no me da cosas, me cambio, me pongo la armadura y le digo, ¡Eh, soy el dueño del servidor! Y si son pobres y me dan cosas, después yo les digo, ¡Ey, era una broma! ¡Era un experimento social! ¡Allá está la cámara! Y listo, les doy cosas yo a ellos, por humildes. ¿Qué pasa, Let's Game? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Listo, chat. Aquí viene el experimento social. No le diga nada. No le vayan a decir, chat. No le vayan a decir. ¡Hola! Soy nuevo. Me dijo, ¡Ah! ¿Me regalas algo? Le pregunté que si me regala algo. Está escribiendo, chat. Está escribiendo. Solo tengo esto, pero toma. Nos va a regalar algo, chat. Nos va a regalar algo. Estoy buscando. ¡Oh! ¡Oh! ¡Os me dio 59, mira! ¡Gracias! Y nos vamos, y nos vamos. Temporalmente, me voy. Temporalmente, me voy. Nada. Está jugando normal. Su vida normal. Es buena persona, chat. Me dio mucha comida. Me dio mucha comida. Voy a decirle que en realidad no soy pobre. No soy nuevo. ¡Alex! Sí, ahorita va a decir como que, ¿eh? ¿No querés ser nuevo? En realidad, era un experimento social. Allá está la cámara. Pero voltea la cámara, Alex. Allá está la cámara. Ándale. No, pero no vayas a buscar la cámara. Es una cámara escondida. Fuiste muy humilde. Toma de regalo. Vamos a darle un stack de hierro. ¡Qué buena persona! Te voy a dar todo esto, mira. Toma, te lo mereces, te lo mereces. Un libro de toque de seda, mira. Porque eres buena persona. ¿Y qué más te doy? Toma, 64 de zanahoria. ¿Qué me dices tú? Toma. Ten. También te regalo esto. Y ya no tengo más cosas porque tengo que regalarle a más gente, chat. Bueno, eso sí. Si son humildes. Si no, pues no. Pues no. Gracias, Halet. Fuiste muy humilde. Esta vez no te humilló nadie. Oh, Ulises, ¿qué tal? Hola, Ulises. Soy nuevo. Me podrías regalar algo. Yo también soy nuevo. Qué bien. Está bien. Me das cosas. Pero dame algo, Ulises, dame algo. Oh, oh, oh. Me dio algo, chat. Qué buena persona, ¿eh? Qué buena persona. Me dio cosas, miren. Me dio cosas. Y se va, y se va. Resultó ser buena persona. Aunque no tenía nada, me dio cosas. Ahora es el momento en que le digo. Ey, eres un experimento social. Hola de nuevo, Ulises. En realidad era un experimento social. Allí está la cámara. Mírala. Pero volteala a ver. Vuelteala a ver o si no, no queda. Ándale, ándale. Ahí está la cámara. Eso, eso, Ulises. Es un documental para la tele de las personas más pobres. Si una persona se hace rica y hay gente pobre que necesita ayuda, ¿por qué el rico no ayuda a quienes sufren la pobreza? Qué sorpresa me has dado, dice. Está fingiendo que está sorprendido en realidad. No estoy sorprendido, chat. Toma. Qué humilde, qué humilde, Ulises. Ulises, ¿qué me dio? Me dio esto. Toma, toma tu madera, tu pico. Y te voy a regalar un filo que le servirá. No sé qué le di, pero le di algo. Toma, toma. Eres buena persona, Ulises. Ulises. Y aparte vio la cámara. Y toma esto para que ilumines tu camino. Esto no, porque si no después ando pidiendo comida. Y listo ya, listo. Oh, él no es nuevo, ¿eh? Hola, Baisushi. Soy nuevo. ¿Me podrías regalar algo? Oh, ni se lo... Oh. Espérate, espérate, espérate. Espérate. Ahora me está humillando el a mí, ¿no? Espérate. Ni siquiera se lo tuve que pedir. Gracias. Eres muy bueno. Espérate, me está humillando el a mí, chat. Ahora resulta que él es más rico que yo. Y yo ahorita lo quiero humillar poniéndome diamante. Denme algo, soy pobre. Eh, vuela. Es hacker. Es hacker. Vanéjenlo. Alá, 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 alá. Y se va como un dios. Y se va como un dios. Qué épico. Qué épico. Cuenta la leyenda que... Que no ha parado. Y sigue subiendo y subiendo.